InfoCiudad, acciones de la Municipalidad de Paraná, SEMI y Casa de la Mujer, entrega de equipamiento gestionado a través del Programa Federal Municipios de Pie, activá Linares Cardoso, feria en entorno sanitario seguro con vecinos de San Agustín, trama vial, repavimentación de Ituzangó en Barrio Las Flores, bacheo en Selva de Montiel entre Ituzangó y Virrey Bertis, Mendoza, Alma Fuerte y Corrientes, entre otras, mejoras en Máximo Victoria, Ciudad en Marcha, Trabajos en muelles y playas, recambio completo de columnas y luminarias LED en el puerto. Estamos trabajando para que la ciudad funcione. Municipalidad de Paraná.